muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact pero antes de iniciar con este capítulo de artefactos pues vamos a hablar desde el sorteo chicos recuerden que siempre tenemos un sorteo cada mes del 15 de marzo a próximos 15 vale recuerden que esto es para personas que están suscritas de paga ahí está nuestra armillita short y como siempre autorizando nuestro sorteo bien chicos hoy vamos a hablar de los sets que van a venir vale bien tenemos dos nuevos pareces recuerden que esto es una información que sus no supuesta poder o sea que van a ser los oficiales perdón pero así que ya tenemos esa información bien el primer set va a constar de las siguientes partes lo primero es que es un conjunto que va a tener 18% de ataque va a ser del 50% de daño después de tres segundos esto hay que aclarar al final pero vamos a leer el ser completo y dice que desde el inicio pasado desde el inicio del estado del combate dice si no hay ningún enemigo en estado ardiente durante seis segundos la mejora de daño anterior se reduce un 10% por segundo cuando hay un enemigo en llamar la mejora de daños aumenta en un 10% por segundo hasta llegar al 50% efecto también se puede activar cuando el personaje equipado está fuera del campo como es esto de ardiente vale recordemos que tenemos vale que básicamente es quemadura si no mal recuerdo pero no equivocarme como siempre vale recuerden que cuando tenemos los tutoriales sobre todo tenemos aquí el de aplicación de elemento vale por aquí está el quemadura que básicamente es cuando aplicamos la reacción de fuego y dentro con lo cual viene un nuevo conjunto de probables equipos que se va a orientar a esta reacción que tampoco es que sea la más fuerte pero al parecer la han potenciado y ustedes eran bueno pero solamente y aquí yo me fui un poquito a la h porque no entendía un poquito esta parte pero dice hasta 50% de daño después de tres segundos que quiere decir esto ha usado que realmente no está escrito en el orden que debe ser realmente el set lo que dice es que cuando hay un enemigo en llamas vamos a aumentar nuestro daño 10 por ciento por segundo hasta 50 o sea al llegar a los 5 segundos vamos a tener el 50 por ciento de daño y que después de pasado de tres segundos de que se inició el estado de combate si no hay ningún enemigo decir que ya no hay que matar ni que va a pegarle o nada que esté ardiendo básicamente esté ardiendo pues iremos perdiendo esas cargas en un 10 por ciento vale con lo cual pues vamos a bajar ese porcentaje de daño esto es normal pasa en cualquier set vamos perdiendo el daño obviamente no estamos en combate no vamos a sacar mayor porcentaje además tomen en cuenta que el quemado la quemadura viene originada también en este caso en este set por puede ser que en ese momento tú no tengas a tu dps en el campo pero se está generando fuego o reacciones con dentro del fuego con lo cual quedaría quemadura en el campo mientras no esté tu dps que es el que llevaría este set pues él mientras se va a estar beneficiando cuando salga al campo pues ya va a tener ese incremento del 50 por ciento con lo cual mientras haya enemigos quemando que él posteriormente va a seguir haciéndolo ya pensé que pongamos a una gira poniéndolo marcando a todos los enemigos y a una shangling quemando pues siempre vas a tener ese 50 por ciento rápido y vas a salir con un alhacen se me ocurre va a meter daño para que 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 rápidamente vale o cualquier conjunto de personajes que tengan una relación entre dentro y fue voy haciendo fuego y un dentro y por otro otro elemento como podría ser agua para terminar sacando la otra reacción que se llama no sé si aflorecimiento catalización creo que no recuerdo cuales hay una que no recuerdo cuál es que viene con agua adentro y fuego vale lo que sacamos adelante no recuerdo cuál es en este momento vale a ver si me ayudan por ahí haber derretido vale no lo encuentro no lo encuentro en este momento pero creo que es catalización creo que es esta vale vale que es la de la de fuego y no me acuerdo es una de estas hay que decir dentro piro y fuego vale gracias aquí está de florecimiento que espero y dentro vale es agua con dentro más pero con lo cual podríamos usar un equipo donde lleváramos agua lleváramos dos fuego y un elemental como una gira de dentro vale con lo cual terminaría funcionando también y aplicaríamos esa opción también podríamos llevar esos dos sets y si no mal recuerdo también podríamos recalcar en poner el set en esa composición para sacar mucho más provecho podríamos sacar el set este el de cookie vale cookie que se está usando últimamente creo me parece que también se puede aplicar no estoy seguro que sería el de fulgor de burukasha vale que aparece para huy a ver si no me equivoco y la estoy regando vale a una fulgor de casa es flor del paraíso perdón aquí están no es crepitar vale también podría beneficiar en el sentido para crepitar y ven podríamos combinarlo pero eso ya se verá por lo pronto este es el primer set no tenemos a un nombre de él solamente es una información que bueno ha salido por ahí vale el segundo set que tenemos este va en función de los pactos de vida cuidado con este segundo set todavía no está completamente entendible en cuanto ya tenga más información mostraré más información de él pero por lo pronto es un set que al parecer va a ser para de peces también y va a incrementar el daño un 18 por ciento este al tener cuatro piezas va a incrementar el daño en un 18 por ciento cuando se aumentó se disminuye el valor del contrato de vínculo este podría llegar a ser el set de arlequino pero no sabemos si el contrato en este set no nos dice si el contrato lo pone el set o tiene que ser el contrato que se ponga algún personaje ya ven como por ejemplo en el caso de los fatui vale estos fatui que están aquí espero no equivocarme vale ponen ese contrato cuando peleas contra ellos y al parecer arlequino que bueno ya también no es un vídeo de ello que va a estar trabajando prácticamente con contratos pues ella también maneja esa situación con lo cual no sabemos todavía si ese set solamente va a ser para ella que probablemente lo más seguro es que sí y o que ese contrato lo termine aplicando el personaje estos dos soldados son los que aplican estos dos de aquí son los que aplican esa habilidad y pues no sabemos si el contrato lo va a terminar aplicando el set en caso de que lo aplique el set que sería también god nos va a estar dando que la duración va a ser seis segundos y se puede aplicar hasta tres veces con lo cual ya no sería un 18 estaríamos hablando de 3 por 8 24 más 30 serían 54 por ciento más de daño con lo cual estaría bastante bien pero se desconoce si el efecto se va a poder activar fuera de él del campo de pelea es decir como los set de furina que bueno funcionan fuera del juego o sea no fuera el juego sino fuera del campo de batalla así que nada chicos estos son los pre kits de juegos de juegos de sets que pueden llegar a salir espero haya servido esta información y nos estaríamos viendo prontamente yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima cuando salga más información con mucho gusto se las voy a estar trayendo y hablaremos de esto también en mis en vivo yo soy bien nos vemos hasta la próxima bye